Compitruenos, compitruenas, hoy es el día definitivo, el último gimnasio de la serie. Ahora más que nunca hermanos, necesito vuestros likes, vuestro apoyo, pase lo que pase. Tanto para bien como para mal, apoyad este vídeo como si no hubiera mañana porque es el reto máximo antes de la liga Pokémon. Giovanni, vamos para allá. Me pongo los cascos hermanos y vamos a comenzar. Ayer hicimos juntos, juntitos, el gimnasio, perdón, el equipo, preparamos el equipo conjuntamente. Y quedó algo tal que así, tenéis a Fimo, Theodore, Light, Bruno, Gerai y Lautaro. Y al final gasté las setas, las últimas setas, para enseñarle a Gerai amortiguador y a Bruno le enseñé púas. Porque, bueno, no estaba mal, tampoco necesitábamos tanto ataque tipo fuego. Así que yo que sé hermanos, yo que sé. 3, 2, 1 chicos, entramos al gimnasio sin más dilación, no quiero perder tiempo. Vamos allá. Qué tensión. ¡Oh, qué guapo! Es una guarida del Team Rocket. Oh, mamá. Vamos a hablar aquí con el man. Hola. Hola, aspirante al título. Ahora que has llegado hasta aquí no puedes rendirte. Estás en el último gimnasio y base personal de Giovanni. Ten cuidado, pues no tendrá piedad con sus Pokémon de fuego. Ok. Compañeros. Uh, hay varios líderes, varios súbditos, ¿eh? Vamos a empezar con Fimo. Con Fimo a muerte, que es nuestro starter. Yo creo que es el que mejor está de cara al gimnasio realmente. Es nuestro starter, el más fuerte, el más poderoso. Vamos allá. 3, 2, 1, let's go. Hola, señor. Tus Pokémon se rodearán a base de... ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué hablas? Family Friendly. Family Friendly. Dos Pokémon. Noctel Dure. Vale, vale, vale. Loco, loco, loco. Noctel Dure. Nivel 55. Ojo porque estamos por encima de nivel, ¿vale? Por encima de nivel está muy bien. Un surfito muy fresquito. Vamos allá. Dime que lo matas de un golpe, por favor. Bueno, Fimo, lo tienes que matar. Si no lo matas, yo me rayo. ¡Un PS! Un PS, Danza Pluma. No me importa porque te voy a hacer otro surf. Y Noctel Dure. Hasta luego, hermano. Vale, ¿qué más tienes? Cuidado que nos ha hecho Danza Pluma. Y ahora el tipo lucha es importante. O más cargo. Vale. O más cargo será Rocafuego, imagino. Este es un fósil. Ahí está. ¡Dios! ¡Qué chulo! ¡Brutal! Yo creo que lo mato de un surf. Si no mato a este de un surf, que es por 4, yo ya me rayo. Pero ya niveles increíbles. ¡Mátalo! ¡Vale! Vale, hermanos. Primer combate solucionado bastante fácil. ¡Uh! Incredible. Vaya latigazo. Para el latigazo el que te voy a dar con... Digo, ¿qué? ¡Ay! Vamos para allá. Según... ¡Madre, madre, madre! ¿Pero cuántos suditos hay, hermanos? ¿Pero cuántos hay? ¡Me estás mosqueando! Cuidado. Cuidado a ver si me voy a mosquear yo. Y te voy a dar tras, tras, por detrás, hermano. Otros dos Pokémon que son Match Lotion. ¡Ay! ¡Ay, hermanos! ¡Aquí empiezan los problemas! Vale, voy a probar con surf. Pero cuidado a este Match Lotion, ¿vale? Porque ahora no tenemos nada de tipo volador. Me muero. ¡Oh, my God! ¡Oh, lo mata de un golpe! Me estaba muriendo, hermanos. Madre mía, se me ha debido ir un trozo de galleta. Me he tomado unas galletitas. Y por otro lado, hermanos. Vale. Ahí está. ¡Incinedum! ¡Oh, yeah! ¡Incinedum! Ya lo hemos visto. No cambiamos de Pokémon porque de un demolición deberíamos vencer a este Incinedum. ¡Pim, pam! ¡Fuera! ¡Vamos para allá! ¡Dime que lo matas! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Incinedum para su casa! Vale, vale. Vamos muy bien. Vamos muy, pero que muy bien, ¿eh? Me estoy asustando. Me estoy asustando de lo bien que vamos, hermanos. Vale, pues siguiente súbdito. Hay cinco, parece. Te arrepentirás de haber venido y creo que no podemos esquivar ninguno. Lo cual... ¡Shit, nigga! Vale, un Pokémon. Un solo Pokémon. ¡Lap Coal! ¡Oh! ¡Lap Coal! Tipo agua, fuego... ¿Creéis que si le hago Tajo Cruzado lo mataré? Por el tema del... del Huge Power. Vamos a probar. A ver cuánto le quitamos. Tajo Cruzado. ¡Plaska, plas! Y a ver cuánto le quita. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Un PS! ¡Un PS, hermanos! Vale, bien, bien, bien. Hidrobomba que no me debería quitar nada. Ahí está. Nos recuperamos con restos. Y Demolición. Y terminamos con Lap Coal. ¿Qué pasa hoy con los 1 PS? Llevamos dos 1 PS. Espero que contra el líder esto no pase, por favor, ¿eh? Por favor. Ahí lo llevas. Fimo sube al 59. Ni tan mal. Os recuerdo que Giovanni tiene los Pokémon entre el 60 y el 64, creo que me dijisteis. Así que estamos por debajo de nivel, pero vamos. Pero vamos. A ver. Madre, hay más súbditos, pero por favor. Un poquito de respiro, ¿no? Ya no debe de quedarte nada de energía, ¿no? Bueno. Tengo unos Pokémon de locos, hermanos. De locos. Tengo toda la energía. ¡5 Pokémon! ¡5 Pokémon! Darmatina. A tomar por culo. Darmatina nivel 55. Era dragón... Me he intimidado. Dragón Fuego. Vale, vale. Dragón Fuego. ¡Calmémonos! Dragón Fuego. Esto lo hemos preparado, hermanos. Esto lo hemos preparado. Vamos con Theodore. Que no me ha ganado de tipo dragón. Por favor. Theodore. Theodore. Furia Dragón. Vale. Furia Dragón te lo compro. Furia Dragón te lo compro. Porque son 40 PS que no son nada. Vale. Ahora es cuando viene lo bueno. Garra Dragón de Theodore. Soy más rápido. Mátase de Darmatina de un solo golpe. Por favor. Vamos. 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 ¡No! ¡Un PS, tío! ¿Qué pasa con los un PS? Furia Dragón. Perfecto. Porque ahora otros 40 PS y este Garra Dragón termina. ¡No! Hiperpoción. Vale. Garra Dragón. ¡Oh! No se ha curado entero, ¿eh? ¿Lo mataré? ¿Lo mataré? ¿Lo mataré? ¡Lo maté! ¡Ja, ja, ja! ¡Pah! Este Darmatina para su casa. Y... ¡Joder! ¿Qué pasa hoy con los un PS? No lo entiendo. Rapidsdale. Vale. Rapidsdale. Ese le conocemos bien. Nuestro Brunito, hermanos. Se viene Fimo y Surf. No he usado a Gerai. Podría usar a Gerai. Pero tengo a Fimo, que me da más confianza. El Surf de Fimo puede pegar una buena toña a este Rapidsdale. Además soy más rápido. Me parece increíble ser más rápido con Fimo. Pero bueno. ¡Ahí lo lleva Rapidsdale, hermano! ¡Pum! De un solo golpe. Vamos bien. Vamos muy bien. Muy pero que muy bien. Arcaroark. Vale. Arcaroark. Arcaroark. Vamos con Bruno. Arcaroark tiene terremoto. Perdón, Arcaroark es fuego siniestro. Y con Bruno tenemos terremoto. Así que creo que podemos reventar a Arcaroark bastante bien. Tiene intimidación. No lo he pensado esto. Voy a probar con terremoto. Golpe, cuerpo. No me paralices, hermano. No me paralices, hermano. ¡Ah! ¡Qué suerte es esta! ¡Qué suerte es esta! Va el terremoto, pero como me he intimidado, no creo que lo mate. No creo que lo mate. Vamos allá. ¡Bruh! ¡A un PS! ¿Qué pasa hoy con un PS, compañero? No lo entiendo. Otro terremoto. Golpe, cuerpo. No te paralices, Bruno. No te paralices, Bruno. ¡No! ¿Qué pasa hoy? Hoy no es mi día, hermanos. Tiene mala pinta. Ayuda. Ayuda. Profecía. Vale, sí. Profecíate. Profecíate lo que quieras, compañero. Terremoto. Y Arcaroark para su casa. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más tienes? Idrezar. ¡Oh! Idrezar, chicos. Pero que este súbdito de qué va, hermanos. Si este súbdito parece el líder de gimnasio, compañeros. Yo no entiendo nada. Vale. Fimo debería matarlo de un demolición. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Es muy eficaz. Lanza llamas. ¡Bah! No me quemes. Mientras no me quemes, vamos bien. Mientras no me quemes, vamos bien. Ahí está. ¡Pum! 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 Y este Idrezar tiene que morir de un solo golpe. ¡Pah! Sí. Sí, baby. Perfecto. Somos buenísimos. Lo sabemos. Lo sabemos. ¡Match Lotion! Vale. Match Lotion antes ha muerto de un surf, así que yo creo que lo mataré en el surf otra vez, ¿no? Vamos a comprobarlo. Surf. Ahí lo lleva. Debería matarlo, debería matarlo, debería matarlo. ¡Pum! Perfecto, compañeros. Lo tenemos. Lo tenemos dominado. Esto está. Esto está hecho, compañeros. Voy a curar. Yo creo que tenemos equipo todavía de sobra, ¿eh? ¡Hala, hala, hala! Espérate, espérate. Que hay dos súbditos más allá arriba. Pero, ¿pero esto qué es, tío? Pero, ¿pero este gimnasio de qué va, compañeros? Increíble minuto 8 de vídeo. Venga, va. A ver qué tiene este. ¿Otros cinco? ¿Por qué? ¡Oh, my God! O más cargo. Vale, esto es fácil. Surf. Hasta luego. Algo más. Vamos a ir un poco rápido porque si no, no me va a dar tiempo. Y va a hacer un capítulo enorme. Mux. Magsharna. ¡Ojo! ¡Ojo, Magsharna, hermanos! Evolución final. Vamos con Light aquí. Light puede defenderse muy bien. Es siniestro fuego. Y creo que aquí contea muy bien a Magsharna. Aquí está. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Es Magmortal con Muxarna. Me mola, me mola. Mordisquito. Mordisquito. Que no lo mata. Ojito, ¿eh? Retrocede. Yeah. Light is in the party, bitch. Light sabe lo que hace, hermanos. Light is in the house. Ahí está ese mordisco. Y para su casa. Vale, ¿qué más tiene? Hidrezar. Perfecto. Hidrezar es Fimo. Está a nivel 55. Demolición. Lanzallamas. ¡Me quema! ¡Lol! ¡Me ha quemado! ¡Qué huevos! ¡Me ha quemado! Un pez. Yo estoy flipando. Yo estoy flipando, hermanos. Lo del 1 PS está siendo descomunal. Pero descomunal. Vamos con Demolición otra vez. Lanzallamas. No me quitas nada. Ahí para tu casa. Y cuidado por la quemadura, ¿eh? Nocteldure. Vale, este era volador. Vamos con Theodore. Un poquito de rayo. Y este Nocteldure yo creo que tiene que morir de un solo golpe, además. Un rayito de nuestro Theodore. Y creo que se va a su casa a dormir. Vamos para allá. ¡Pum! Perfecto. Perfecto. Todos Pokémon conocidos, la mayoría, ¿eh? Darmatina. Darmatina me da miedo, ¿eh? Me da bastante miedo por el tema del... De que yo lo tengo toda la vida. Y me intimida. ¡Uh! Quita, 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 hermanos. Cambiamos. Darmatina. ¡Ah! Aquí querría Bruno, ¿eh? Vamos con Lautaro. Vamos con Lautaro y ataque roca, ¿vale? Lautaro sabéis que tiene levitación, además, por si hace terremoto. ¡Furia Dragón! Vale, perfecto. Perfecto ese Furia Dragón. Avalancha. Ahí lo llevas. Mátalo. No hay huevos. Lautaro. Lautaro. ¡Lautaro! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No! En rojo. Furia Dragón. Vale, vale, vale. Avalancha. Y hasta luego. Vámonos. Vámonos, hermanos. Vámonos. Vale, ¿quedan...? ¿Puedo esquivar a este? Vale, sí puedo esquivar. Vale, 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 vale. Podemos llegar, chicos, contra Giovanni. Así que paso de luchar más. Suficiente por hoy. Hoy se viene el combate definitivo contra Giovanni. Me voy a curar rapidísimamente. A ver, ¿con quién abrimos? Me habéis dicho que abriese con un tipo lucha. Y el único tipo lucha que tenemos es Fimo. Así que, en principio, esta apertura es buena. Giovanni, vamos para allá, compañero. Eka, parece que vienes a por más bronca. Si no me costó nada abrir un Trombral y robar ese Pokémon, ¿crees que me costará vencer a alguien como tú? ¿What? ¿Qué hablas? No tienes ni idea de dónde te has metido. Iré a por ti con todo lo que tengo. Ultra Umbral. Pokémon nuevo, hermanos. Va a tener un Pokémon todopoderoso. ¡Dios! Ya no valía con dar matina. Vale, cuatro... Cinco Pokémon. Cinco, por lo menos no son seis. Igrezar. Vale, teníais razón. Teníais toda la razón. Nivel 62. Voy a hacer tajo cruzado, por si acaso. Paran... No te creo. Paranormal. ¿Qué hablas? Fimo. 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 Vale, vale. Lo aguanta bien. Lo aguanta bien. Lo aguanta bien. Tajo cruzado. Y tiene que matarlo de un solo golpe. Vamos allá. ¡Pum! Oh my god. Paranormal. Eso está hecho a mala idea, eh. Eso está hecho a mala idea para el Pokémon tipo lucha, tío. Vale. Dos mil puntos de experiencia. Blasitar. Blasitar. Vale. Blasitar. Roca. Eh... Fuego. Podemos ir con Bruno. Y hacer terremoto. Sí, vamos con Bruno. Vamos con Bruno. Bruno es bueno. Bruno es bien. Y creo que un terremotoro de nuestro Bruno puede reventar. Ahí está. Blasitar. Uf. Qué bonito es. Qué bonito es, tío. Terremoto. Va. Va. Avalancha. Por favor. No, 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 no retrocedas. No retrocedas. No, 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 no. Terremoto. No retrocedas. Bruno. 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 No retrocedas. No retrocedas. Vamos. Vamos. Terremoto. Tienes que golpear. Mátalo. Mátalo. Tiene que matarlo. Es por cuatro. Es por cuatro. Es por cuatro. Es por cuatro. Pum. Madre mía ese flinch. Madre mía ese flinch. Me he cagado. Me he cagado. ¿Qué más tiene? Más lotion. Vale, más lotion. Más lotion. Eh, Gerai. Aquí es Gerai, ¿vale? Aquí es Gerai. Soy tipo fantasma. El tipo lucha no me afecta. Y soy tipo agua. Así que todo cuadra. Vamos, Gerai. Vamos, Gerai. Le quedan tres, tío. Le quedan tres. Tenemos que ganar. Surf. Vamos allá. Mátalo. Mátalo, Gerai. No hay huevos. Vámonos. 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 No lo mata. Vale. Vale, vale, vale. Terremoto. Menos mal que no soy tipo veneno como... Como... Tentacruel. Vale, bien, bien, bien. Lo aguantas bien. Lo aguantas con el pecho. Hiperpoción. Esto es buenísimo. Esto es buenísimo. Esta hiperpoción aquí gastada. Porque este Pokémon ya no nos da problemas. Ahí se mete el surf. ¡Y crítico! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja! Perfecto. Ese crítico. Grande, Gerai. Grande. ¿Qué más tiene? Vamos. Darmatina. Vale. Darmatina. Darmatina, Theodor. Darmatina, Theodor. Theodor, Darmatina. Tiene que matarlo. No lo voy a matar de un golpe, pero de dos lo tengo que matar. Nivel 61, chavales. ¡Ah, qué intimida! Se me olvidaba. Se me olvidaba esto, hermanos. Drago aliento. A ver si lo paralizo. Vale. Carra a dragón. Theodor, lo aguantas. Theodor. 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 ¡Vamos! Lo aguanta bien. Tienes que quemarlo. Tienes que paralizarlo, perdón. Paralízalo. Por favor. Por favor. Por favor. ¡Vamos, vamos, vamos! Dime que sí. ¡No! ¡No! Garra a dragón. Garra a dragón. Vale, vamos a ver. Garra a dragón. Vamos con Lautaro. Vamos con Lautaro. Lautaro antes ha aguantado bien. Tiene que aguantar ahora. Lautaro. Lautaro. Garra a dragón. Aguántalo. Lautaro. Por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Avalancha. Lo aguanta muy bien. Soy más rápido. Soy más rápido que Darmatina. Lo tiene que matar. ¿Lo tiene que matar? ¡Sí! ¡Lautaro! ¡Lautaro! Nadie daba un duro por ti. Y aquí estás dándolo todo, hermano. Vale, queda uno, ¿eh? Queda el último Pokémon. ¿Qué es el nuevo? Entuxie. ¡Ah! Entuxie. Entuxie. Enteico Nuxie. Oh my god. A ver, psíquico fuego. Vale, psíquico fuego. Vamos a ver. Este no contábamos con este, hermanos. Light. Light o Gerai tienen que ser aquí la clave. Vamos con Light, que es siniestro. Va. Va, va, va. Madre mía. No lo veo claro, ¿eh? Entuxie nivel 64. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Precioso! ¿Brutal? ¿Es brutal? ¿O no es brutal? Me parece increíble. ¡Madre! ¡Qué pedazo de fusión! Mordisco, va. Va. Que retroceda. Que retroceda. Que retroceda. Que retroceda. Más de la mitad. ¿Retrocede? ¿Retrocede? No, paz mental. Uh. ¿Qué hablas? Paz mental. Paz mental. A ver. Vamos a ver. Si solo tiene ataques liposíquicos y fuego, no me hace nada. Porque soy siniestro fuego y tengo que absorber fuego. Así que. Mordisco. Yo insisto. Permíteme que insista. Permíteme que insista. ¿Retrocede? Retrocede. No, paz mental otra vez. Oh my god. Si tiene algo diferente me puede reventar, ¿eh? Hiperpoción no te creo. Hiperpoción no te creo, chaval. No te creo. A ver. Yo tengo hiperpociones también, ¿eh? Tenemos pociones. Podemos gastar. Va a haber que atacar por el físico, ¿eh? Va a haber que atacar por el físico. Voy a usar poción, chicos. Max poción. ¿Quién es bueno aquí? Bruno. Bruno es físico, ¿eh? Terremoto. Terremoto de Bruno. Vamos allá. Vamos, Bruno. Bruno. Te voy a curar, hermano. Tienes que entrar ahora, ¿eh? Tienes que entrar. ¿Qué tiene? Paz mental. Madre mía, paz mental. Lleva tres niveles de paz mental, hermano. Voy a insistir. Voy a insistir con mordisco. Vamos a ver qué tiene. ¿Qué tiene para golpear, chicos? A ver qué tiene. Ahí está. Fuego sagrado. Vale, fuego sagrado. Vale, chavales. Puede que hayamos encontrado el counter total de este Entuxie. Mordisco. Ahí está. Pisotón. Eso es físico. Eso es físico. Eso es físico. Vale, 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 vale. Físico. Pisotón es físico. Pisotón es físico. Retrocede. Mordisco. Y este Entuxie va a su casa. Vamos. Vamos. Victoria aplastante. Vamos. Tenemos un equipazo, chicos. Tenemos un equipazo de locos. De locos. De malditos locos. Ha sido un duro combate. Y has ganado. Chicos. GG. GG en el chat. Me he gastado una super poción. Una max poción. Que no era necesaria. Pero sí era necesaria. Y lo sabéis. Y lo sabéis. Con la medalla tierra todos los Pokémon te obedecerán. Me sabe mal decirlo. Pero tienes talento, chaval. Así que podrás acceder a la liga Pokémon. Ahora acércate y acepta esto. Es un regalo. Me da la MT38. Que es... Llamarada. Wow. Llamarada, chicos. Buenísima. Buenísima. Compitrenos. Compitrenas. Buenísimo combate. Hemos sobrevivido muy bien. Bueno, me he gastado una max poción. Pero muy bien. Igual lo he extra leveleado. No lo sé. Yo creo que estaba bien el equipo. Estábamos muy por debajo del nivel del líder. Pero me daba miedo. Es que me daba mucho miedo este gimnasio. Compañeros. Se viene la parte más dura de lo que se viene el alto mando. Se viene la liga Pokémon. Así que apoyad la serie como si no hubiera mañana. Porque se vienen capitulazos increíbles. Nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon Caos 2 Hardlock. Chao. Chao.